Él te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, ¿y quién es tú correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mi pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte